¿Sí? ¿Te gustaron los dibujos, las pinturas de Fátima? Más o menos, ok. ¿Por qué hay tanta gente y casa llena en el estudio? Ay, no sé, no sé. No, sí, sabemos. Estamos cerrando el tercer cuatrimestre de 2023. Hoy ya fue el último día prácticamente. No de clases, pero sí de presentación de trabajo. Y como pueden ver, a lo largo del salón, del salón principal, están todas las pinturas que hicieron los chicos en este cuatrimestre. Pinturas, trabajos desde niños de 4 años, 5 años, hasta un trabajo mucho más elaborado de un chico de 17, 18 años, pasando por 13, 14, 15, ¿no? Desde pinturas con crayola, con pintura acrílica, acuarelas también. Y acá está este, que tiene hasta textura. Es una playa de Yael. Y pues nada, la verdad es que estamos muy contentos con lo que han hecho los chicos. Están muy padres todos los trabajos. Estamos muy contentos, muy orgullosos. Hoy presentaron esta exposición. Allá arriba los chicos en la terraza presentaron Belly Dance. Y, por supuesto, Clown, con clases del profesor Arturo, con cuatro rutinas muy padres y una rutina de maquillaje de los chicos. Y nada, terminamos así este tercer cuatrimestre de 2023. Y los esperamos a partir del 8 de enero, aquí, en Arti IT Studio, con nuevas clases, con un nuevo ciclo escolar, que ahora nos vamos a semestre. Y pues nada, va a estar padrísimo. Aquí los esperamos. Así de ya callen a mi papá. ¿Verdad, mami? Ay, no cómo habla. Bueno, nos vamos a seguir con expresión corporal, con el segundo cuadro que se llama El Ratero. Prevenidos actores, vayan a colocarse a su lugar. Eso es. Este torio ahorita. Ahora usted, ¿cómo se dicen cinco soldados en japonés? Usted, ¿cómo se dicen seis soldados en japonés? Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. ¡Bravo! Son las que están realmente... Si no hay una excelente coordinación, esto sería totalmente un mercado. Entonces, se ponen los sábados, pero allá afuera, nada más. Eso es, entonces también ellos son realmente las cabezas de este barco, son los que nos dirigen, nos llevan. Y bueno, creo que vamos muy bien, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Pues nada, agradecerles ya por último, no les quito mucho tiempo para que puedan disfrutar de la galería de todos estos maravillosos artistas plásticos. Gracias a todos, agradecerles la confianza, agradecerles que nos presten de alguna manera a sus pequeños para irlos moldeando en este mundo de las artes. Y como lo decía ayer en el chat, sí me importa generar grandes artistas en cualquier aspecto, pintura, danza, teatro. Pero el aspecto que más nos importa aquí en Arte y Estudio, en Arte y Estudio, es tener grandes seres humanos. Y ver la familia que ellos mismos han formado, cómo han ido integrándose, aunque sea un compañero de Belly Dance, de pronto ver cómo se van apapachando o se van juntando entre ellos y se juntan los de Clown y de pronto se juntan con los de Broadway y se ha hecho una gran familia entre ellos. Creo que eso es digno de orgullo, tanto para ustedes como padres de familia. Como para nosotros, creo que estamos haciendo bien las cosas en conjunto todos. Y pues nada, con esta presentación de los chicos de Clown y de Belly Dance y con esta galería de los chicos de pintura, pues queda formalmente clausurado el tercer cuatrimestre del 2023. Los esperamos a partir del 8 de enero con, no sé si decir una remodelación o una reestructuración de cómo trabajaremos ahora con los chicos. No es que no vayan a tener danza, la tendrán, pero será más enfocada en obtener técnica. No los prepararemos para un musical como hemos estado acostumbrados. Ahora los prepararemos a nivel teatral mucho más profundo para que puedan, en algún momento, los que tengan mejor rendimiento, por no decir calificación, porque las calificaciones no me gusta esa palabra, pero sí el mejor rendimiento y desempeño, poder estar trabajando, pues sí, a nivel profesional, a nivel teatral, en la casa de Emilio El Indio Fernández, en este concepto que se llama Teatro Embreo. Así que esperen, esperen noticias y pues nada, los esperamos a partir del próximo 8 de enero. ¡Bravo! ¡Felices fiestas! Una porra para Arte Studios, ¿vale? ¡Una, dos, tres! ¡Chiquitibuna, la rin bomba! ¡Chiquitibuna, la rin bomba! ¡A la río, a la vao, a la rin bomba! ¡Arte, arte, la rara! ¡A la rara! ¡A la rara! Ayer veíamos una foto de hace un año, éramos cinco niños, cinco niños, y ayer que vimos, o sea, no cabemos todos en un teatro, tenemos que dividir ahora los talleres para poder hacer sus presentaciones, ver que somos ya muchos y que hay muchos niños atrás de nosotros y muchos padres acompañándonos, nos llena de emoción, de emotividad, de muchas cosas positivas para el futuro, para todos, como sociedad. Y pues, un doble aplauso para el maestro Arturo, porque este taller de CLOUD... ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Este taller de CLOUD, el maestro Arturo lo dio gratis, sin ningún costo para ustedes, ni nos cobró nada a nosotros por su tiempo y por su experiencia. ¡Gracias! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Que la disfruten, desde los más pequeños hasta los más grandes, hacen cosas muy padres en su edad y a sus capacidades. Y por allá hay Ponchecito y Palomitas y adelante. Y pues les quiero dar un reconocimiento a los chicos. Romina Cepeda. ¡Bravo! Rogelio Villegas. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Sabe López! ¡Bravo! Sofía Briones. ¡Bravo! Mariana Techcal. ¡Bravo! ¡Techacal! ¡Jorge Luis Clemente! ¡Bravo! Yari Pérez. ¡Bravo! Lian Norris. ¡Bravo! Lian Bastiano. Y luego tenemos el grupo de Bambinos. Para Bambinos. Manos Negrete. Muy bien, aquí están. Matías, este es tuyo. Mía, este es tuyo. Muy bien. ¡Bravo! Acá vengan. Vengan para acá, venganse acá, eso. No se vayan. Para Pintura. Ahora, Artes Plásticas, de la Pintura. ¿Nos quieres ayudar, Eli? Con tus amigos. Para Mía Negrete. ¡Bravo! Para Luis Jorge Figueroa. ¡Bravo! Para Fátima Carola. ¡Bravo! ¡Bravo! Para Yael Espinosa. ¡Bravo! ¡Bravo! Para José Sandoval. ¡Bravo! 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 Y buena...